...de atrás, Choronta, rastrepo, toca la brota, por fin sabio Choronta. Baló por el sexto derecho, vale Iván, Iván Vélez, a ver quiénes esperan. Espera Iván, segundo, viene atrás, va ahí. Viene Javier, dime. La brota se queda abierta sobre la parte de Vaca, intenta correr por ese balón, pero no alcanza a llegar el jugador. Pega con pierna de este mismo sector, por el derecho, sin embargo, oportuno de tener dificultades el equipo blanco. Tal vez Sevillano metiendo un balón sobre la mitad, podría pasar arriba también. Tentales, con un Dani que colabora en defensa, con un Vélez que va saliendo. Y un Castrillón que va acompañando, se viene la pared por derecha, la llegada es buena. Atencio, Iscarrondo, Teca va para Moreno, descarga por la derecha, se viene el lateral, arranca Vélez. Qué buen toque por derecha, buscando por allí que alguien se acomode. Vierna izquierda, sector, sobre la mitad del terreno. Sale por el sexto derecho, se viene Vélez. Vélez, intenta el ocho, le va a salir, le va a salir, le va a salir. Buscando a Arias, balón que tropezaba en Vélez, intenta, mira por dónde. Estaba esa pelota que pica en 28 minutos, abriendo la parte izquierda, mire cómo se cambia de costado. Felipe Pardo viendo la marca de Vélez, se la quita rápidamente, se acerca, se acerca el tiempo de descanso. Sorio Jiménez, solo, ojo que está primero, el centro de Iván Vélez, pelota que puede. Marca el segundo para el equipo de Alberto Gamero, 2 a 0 frente al Cúcuta. Primera derrota de Juan Carlos Díaz. Honduras está jugando partido de despedida, premundialista, frente a la selección. De Dorado, mayo 2010, un estreno sin igual en tu canal Caracol, más cerca. Iván Vélez, está oportuno otra vez, Dan Santoya para tomar el eférico, se viene Iván Vélez en el relevo. Tocan por el sector derecho, se viene el blanco, se viene el blanco, se demoró. Se puede voltear peligroso allí, Gómez, no alcanzó a llegar, Víctor venía, Fran se salvó el once de Caldas, insiste. Por Sebastián Hernández y Junior que vino aquí a trabajar el resultado, a defenderse y a fe que lo hacía bien en el primer tiempo, va a tener que cambiar su rol, va a tener que empezar a buscar el partido. Iván Vélez, qué taco el que le dio Moreno, ahora viene. Prefiere jugar por la parte central, va corriendo Arzuaga, venía corriendo el piojo a Puña. Qué buen pase, ojo que la pelota es buena, la regresa Nadairo, le puede pegar por el sector derecho, y va llegando Vélez, rechaza Casanova, insiste Iván Vélez. Vaena, Vaena para Vélez, está habilitado, aquí está el segundo, lo metieron por la mitad. Cala Rivas se está movilizando, Fernando Cárdenas, Vaena estaba también trabajando sobre el sector izquierdo. El cierre. Es Cúcuta, Freddy Hurtado, un hombre con mucha experiencia, de esos que llegó para sumar, no quería arriesgar frente a Cárdenas. Castrillón, la descarga para Iván Vélez, el centro, Salva Mazacote. Temperatura y está pesado el clima, eso hace que los jugadores por supuesto sientan el cansancio, por eso también el parate de Beligo. Iván Vélez jugándola para acá, el centro para Washington, despeja Vélez, ahí lateral para San Pablo. Al ataque, Once Caldas al centro de Vélez, llega Valencia, buen pase, centro de Vélez, de Once Caldas cero, San Pablo una. Esta transmisión es patrocinada por Visa, más fanáticos alrededor del mundo van con Visa, y que también estuvo trabajando en el Manchester City. En cuanto a ese propósito, y la verdad es que ha costado mucho a los dos. Apoderarse y ser concretos a la hora de atacar la puerta contra. Iván Vélez, victoria 2 a 0, con goles de Fano y Mena por la tercera fecha de ese campeonato. Se la ganó bien Iván Vélez. Para Nombier Romero, ataque blanco, 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 en el regreso, Iván de Cabezazo envía la final y el tiro de esquina. 20 millones de pesos para mejorar el futuro de la educación en nuestro país, y esto apenas comienza. Gracias Colombia, talentoso volante, muy lejos del arco. Iván Vélez, gana el balón, va bien, va bien, va bien, se perfiló, pierna izquierda, balón, abajo. Perdió por la línea de meta, y favorece en saque a Nacional. Qué buena jugada, ¿no? Qué buena llegada esto de Iván Vélez. Le hizo una acción individual, dejó en el camino a dos jugadores del cuadro Atlético Nacional, y ensayó ese potente remate con pierna izquierda, superando al arqueo. Gracias Colombia, Nueva Agua Oasis, un producto. Para el sector izquierdo recupera otra vez el número 7, va de atrás Montiagudo, pierde la partida, y el balón se deportó sobre el número 2 que recuperó. Vita de la cancha Quintanilla de nuevo, tiene el número 10 a su espalda, y zurdo. Abierto, intenta meter la pierna afuera, ando de atrás, Biafara la va dejando para Iván Vélez, pica Iván Vélez, Iván que va a engancharse, va. El número 13 mete el centro, varón al centro, se le entregó al arqueo. Con el número 11 también se abre por el sector derecho Montiagudo, a él va la pelota, anticipa Iván Vélez, mete la pierna derecha y envía la pelota sobre la tercera. Su motor 10.000 kilómetros de protección extrema, OITEC con titanio, otro avance de Terpel. Este es un pase profundo, que va ganando otra vez, el día atrás. Viera y aprendiera, porque ya es de... Mira a mitad, Diego Valdés, el rechazo era del Deportivo Cali, quedando sobre Iván Vélez, viene corriendo el juvenil Ortega, ando. La lucha, Víctor que la gana, va a nombrar, Vélez, al piso, para cadena, ¡a Vélez! El terreno se alcanza a dinar Javier Flores, el espérico ahora es del junior barranquillero, territorio de Flores. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Iván Vélez para Víctor Cotés, él ha regresado. Esta noche acá, en este compromiso que está ganando la América, 1 por 0, ataca por derecha. Vélez mete el centro, el cabezito, por la izquierda puede picar, César Fox se recupera. El lateral Iván Vélez. ¡Qué jugada, Onocho, que le sale arriba, está esperando también para la cadera, le quedó. Paso de Carlito Valdés sobre el sector izquierdo, presiones junior de Barranquilla, rechazan en Viana. El jugador Chará, entregaba en cortico ahí para que la busque en contrario, viene sin embargo marcando. Iván Vélez se va sobre el costado, en reposición lateral. 44 millones de colombianos sumidos por la misma pasión. Águila es Colombia, refrescar nuestra pasión. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de... Vendían a través de Sebastián, Hernández, con Fabio Rodríguez. Piñones que la buscaba, marcando Iván Vélez, quitó el esférico. Baja con la pierna zurda, buen control de balón para Morelo. Entrega sobre Parra Cadena, abre para Morelo. Atención, Vélez acompaña, ya se la toca a Vélez, viene el centro, largo, cruzado. Pierna zurda mete, buscando a Sebastián Hernández, marcando Iván Vélez de cabeza. Va ganando Víctor Cortés, que la juega con Iván Vélez. Este pone a correr, atención. Brilla, podrás tener el electrodoméstico que tanto quieres y disfrutar como más te gusta la pasión del fútbol. Brilla, de gas. Y tienen oxígeno, acaban de entrar, lo mismo que Baloyes. ¡Ve ahora la nueva programación de TV Colombia por el canal! Saca lo mejor de tanta atracción. Ahora Tumix te da tres pastillas por los mismos cien pesos. Tumix, la escura que atrae. ¡Al marco, qué golazo, Vélez, Iván Vélez, qué golazo, golazo, golazo! Aquí, en el Hernán Ramírez Villegas, empate el partido. Pereira 1, América 1. Tanto que la América se refuerza, monta mucho más sólido su bloque de doble línea. Y complica un poco el asunto para el local, que con este resultado está en líneas. Y está jugando casi que en capo rival. Iván Vélez dejando la pelota sobre el sector central. Se la regresa también el centro, Iván. Va a la izquierda George Enrique, sube George Enrique. ¡El cierre de Vélez! Atrás, por lo que veníamos contando. Sin embargo, producto de algunas actuaciones que... Vélez se orienta con Vélez. Lo persigue Carlos Alberto, André Luis. Vélez acompaña Arango por el mismo win. Viene por aquí Vélez, al área va Parra. Se manda Vélez en centro. Bueno, el esfuerzo de Parra. Parra para Vélez, se manda Vélez. ¿Estará en segundo? Viene en centro, ahí está, lo tiene Moreno.